Barcelona, no es Iniesta el que queda afuera, también baja Luis Suárez con el poderío físico Xavi Alonso, el comandante Tolosarra, casi 7 de juego de la primera parte, pelota hacia el punto de penal Va el remate de cabeza y el gol ¡Gol de Benatía para el Bayern! Necesitas cambiar los neumáticos de tu vehículo, servicio postventa Mercedes-Benz, siempre Al 7 de juego de la primera parte, el córner con balo maravilloso de Xavi Alonso para el punto de penalti Emerge el Internacional Marroquí Benatía, conecta la testa para el segundo palo Llega a tocar Ter Stegen, pero la pelota se aloja en el marco Orgullo Bávaro, Orgullo Teutón, raza alemana en el álido El Bayern que va a por todas, Bayern 1, Benatía, Barça 0 Se va de tres contrarios, sentió la gran jugada de Aladino, Aladino que toca para Messi Juegan los tres de arriba del Barcelona, el espacio para Luis Suárez ¡Orecillo con el azah de Luis! ¡LuisMátala! ¡ ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Aladino! ¡Aladino! ¡Aladino!嘛!!! que nunca. ¡Neymar! No te la juegues. Confía en los mejores. Servicio post-venta Mercedes-Benz siempre. ¡Al 14 de juego de la primera parte! ¡No querían raza! ¡No querían respuesta! ¡Respuesta en equipo grande! ¡El tridente del gol en su máxima expresión! ¡Messi al espacio para la galopada de Luis Suárez! ¡La pelota del uruguayo a proceder! ¡Y viene el hechicero brasileño! ¡En bruja de gol Blaugrana! ¡Y en Boca! ¡Aquemarropo y Antenoyer! ¡Marca un gol que silencia el partido! ¡Noche de gloria en Múnich! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aparece la fiebre y el furor hércule! ¡Marcó! ¡Marcó Neymar! ¡El Barça galopó por Europa! ¡En el Allianz! ¡Empató al Alhino! ¡Bayern 1! ¡Barcelona 1! ¡No hay fuera de juego! ¡Se va el pistolero! ¡Está Neymar por la otra parte! ¡Qué bien la ha visto! ¡Nei! 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 ¡La mata! ¡Gol! 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 ¡De Barcelona! ¡Penselona! ¡No diga gol! ¡En Múnich! ¡Diga! ¡Diga Neymar! Neumáticos nuevos desde 90 euros, todo incluido. Servicio post-venta Mercedes-Benz, siempre. Al 29 de juego de la segunda parte, de la primera parte. Se disparan los sueños en Múnich y en todo el fútbol mundial. La gana para es de Luis Suárez. La entrada por la otra parte de Neymar. Aladino lo mata con el pecho. Sangre fría del brasileño. Y por el primer palo, el artista paulista fusila Neuer y le da el zarpazo final en Múnich. ¿Por qué no? Porque no siempre ganan los alemanes. Súbanse al tren de la ilusión. Poder total a Silgrana. Samba total Neymar. Bayern 0. Bayern 1. ¡Barcelona 2! ¡Gol! ¡Qué bonita la jugada y qué gol! ¡Gol! ¡De Robert Lewandowski para el Bayern! Seguridad, estabilidad y confianza. Servicio post-venta Mercedes-Benz, siempre. ¡Qué maravilla! ¡Qué seguridad el remate! ¡Qué quiebro le ha hecho en un palmo en la media luna! ¡La cinta de Lewandowski ante Macerano! ¡Clava la pelota en el palo al que no podía llegar Ter Stegen! ¡Enorme del panzer polaco! ¡Empata el partido del Bayern en el Allianz! ¡Levandowski! ¡Bayern 2! ¡Bercelona 2! ¡Y hay gol! ¡Ahí! ¡Del Bayern de Munich! ¡Píralo! ¡Tomas Pule! Pues lo repito, insisto. Necesitas cambiar los neumáticos de tu vehículo. Servicio post-venta Mercedes-Benz, siempre. Corría el minuto 28 de juego de la segunda parte. Lo intentaba con punto honor el equipo de Pep Guardiola. Hay un rechazo en la frontal. Tras una jugada de Bernat, se acomoda la pelota tras recibir de cara. ¡Qué buen balón le deja a Müller-Rone! Y el cañonazo, ajustado al palo. No puede llegar tampoco Ter Stegen. Ahora voltea el Bayern de Munich. ¡Berkel Müller, para el orgullo alemán! ¡Bayern 3! ¡Bercelona 2!